La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Domingo 16 de Febrero Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37 No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud En verdad les digo, que mientras no pasen el cielo y la tierra De la ley no pasará ni la más pequeña letra o trazo hasta que todo se cumpla Así, el que quebrante uno solo de estos mandamientos Incluso de los más pequeños Y enseña a los hombres a hacer lo mismo Será el más pequeño en el reino de los cielos Por el contrario, el que los cumple y los enseñe Ese será grande en el reino de los cielos Les digo pues, que si la justicia de ustedes No es mayor que la de los escribas y fariseos No entrarán en el reino de los cielos Han oído que se dijo a los antiguos No matarás, y el que mate será reo de juicio Pero yo les digo, todo el que se llene de ira contra su hermano Será reo de juicio Y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín Y el que le maldiga será reo del fuego del infierno Por lo tanto, si al llevar tu ofrenda al altar Recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar Vete primero a reconciliar con tu hermano Y vuelve después a presentar tu ofrenda Ponte de acuerdo con él Antes, cuando vas por el camino No sea que él, como adversario, te entregue al juez Y el juez al alguacil Y te metan en la cárcel Te aseguro que no saldrás de allí Hasta que restituyas la última moneda Han oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo les digo Que todo el que mira a una mujer deseándola Ya ha cometido adulterio en su corazón Si tu ojo derecho te escandaliza Arráncatelo y tíralo Porque más te vale que se pierda uno de tus miembros Que no todo tu cuerpo Y que éste sea arrojado al infierno Y si tu mano derecha te escandaliza Córtala y arrójala lejos de ti Porque más te vale que se pierda uno de tus miembros Que no todo tu cuerpo acabe en el infierno Se dijo también Cualquiera que repudie a su mujer Que le dé el libelo de repudio Pero yo les digo Que todo el que repudie a su mujer Excepto en el caso De fornicación La expone a cometer adulterio Y el que se casa con la repudiada Comete adulterio También han oído que se les dijo a los antiguos No jurarás en vano Sino que cumplirás los juramentos Que le hayas hecho al Señor Pero yo les digo No juren de ningún modo Ni por el cielo porque es el trono de Dios Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey Tampoco jures por tu cabeza Porque no puedes volver blanco o negro Ni un solo cabello Que su modo de hablar sea sí, sí, no, no Lo que exceda de esto Viene del maligno Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recibo un cordial saludos, queridos hermanos Les saluda el Padre Juan Carlos Cuellar Desde la Capilla del Arzobispado de San Salvador En este día domingo Queremos entrar en el corazón de este Evangelio Ciertamente En los últimos domingos Hemos estado en este tiempo ordinario Meditando lo que se conoce Como el Sermón de la Montaña Aquella Carta Magna del Cristianismo Donde nuestro Señor Jesucristo Nos va perfilando Cuál es el itinerario de santidad Que nosotros hemos de vivir ¿Quieres saber cómo o qué espera Jesús de ti? Ve y medite estos capítulos 5, 6 y 7 Del Evangelio de San Mateo En ellos encontrarás una riqueza abundante Sobre lo que Dios ha pensado Para nosotros, sus hijos Ciertamente ahora nos encontramos Con un texto un tanto largo En el cual Jesús nos invita A poner nuestra atención En el sentido profundo Que la palabra del Señor Tiene frente a su pueblo Nos invita a salir De un mero cumplir por cumplir De un mero fariseísmo Que significa simplemente Atender una prescripción O evitar una cosa que se había prohibido Y que se olvidaba De llegar al corazón De aquello que el Señor Anhelaba con su palabra Y esto es La búsqueda del bien Y en cada caso El mejor bien posible Ciertamente en el contexto En el que Jesús vivía Se buscaba la llegada Del Mesías Salvador Muchos esperaban Un Mesías político Construir un paraíso terreno En la tierra Pero Jesús va más allá Jesús no se presenta Solo como un intérprete de la ley Sino que Él Como nuevo Moisés Se presenta Como un legislador Y no solo explica Un texto Sino que dice Ustedes han escuchado Pero yo les digo Porque eleva el sentido profundo Con el cual había de acoger Aquella palabra De esta manera Una palabra clave Según los estudiosos De la Sagrada Escritura En este texto Es aquella cuando Jesús Les dice Que tienen que vivir Más allá Más al extremo Más profundamente Que lo que los escribas Y fariseos vivían Por eso les dice Si su justicia No es mayor Que la de los escribas Y fariseos Jesús literalmente Habla de una super justicia Es decir De no conformarse Con un mero cumplimiento formal Sino dejar Que esa palabra Llegue a lo profundo Del ser De modo Que no solo Se evite el asesinato De otro ser humano Sino que se purifique El corazón De modo Que ni siquiera Se llegue a proferir Un insulto Contra el hermano Jesús habla De ir más allá De evitar Una relación inmoral Con una mujer Que no es la propia Sino que Él busca Que ordenemos Nuestros afectos De modo que incluso Toda nuestra manera De ver a los demás Sea con recta intención Jesús no busca Que el hombre Abandone a su mujer Ante una dificultad Sino Que busque Ir más allá Y recuerda La indisolubilidad Del matrimonio El Señor No solo habla De evitar Contiendas judiciales Sino de salvaguardar La relación De amor Con los demás Que se manifiesta De modo excelente A través del perdón Jesús no simplemente Habla de no jurar Sino que va más allá Busca que aprendamos A vivir con transparencia Siendo sinceros Con todos Esta es la super justicia La vida Según el Evangelio A la que nuestro Señor Hoy nos está invitando Busca que en el fondo Nosotros no vivamos Con mínimos Sino que crezcamos Hasta las grandes Alturas del amor Para las cuales El Padre Celestial Nos ha pensado En este día domingo Queridos hermanos Profundicemos En esta palabra Purifiquemos Nuestro corazón Y así como El Señor Jesús Nos invita a vivir Esta super justicia Nosotros también Podamos acoger Aquel profundo amor Con el que Él nos amó Para llevarlo a los demás Así sea La meditación Del Evangelio del día A la escucha De Jesús Nuestro Maestro Señor Tú tienes Palabra de vida Eterna ¡Gracias!